Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte, de Magalí Leuch. En un país llano y ventoso, muy lejos de todo y en medio de ningún lugar, se encuentra el circo extraordinario. Este circo es extraordinario porque en él encontramos mucha gente extraordinaria. Ricardito, el hombre extraordinariamente pequeñito. Marianita y Marianela, las extraordinarias gemelas. Rodrigo, el hombre extraordinariamente divertido. Clotilde y Rolando, la extraordinaria pareja que se la pasa volando. Gedeón, el extraño hombre que doma a cualquier león. Leonardo, el extraño domador de leopardos. Leopaldina, la bailarina extraordinariamente divina. Y finalmente está Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte. Héctor es capaz de hacer cosas asombrosas, como levantar con su dedo índice dos lavarropas llenos de ropa mojada, o tirar de una carreta repleta de elefantes con la sola ayuda de sus dientes. Sin embargo, cuando termina su número, Héctor es un hombre discreto, más bien distante. Instaló su casa rodante en un lugar solitario, lejos de las miradas de los demás. Porque Héctor guarda un secreto. Más que nada en el mundo, Héctor ama tejer y hacer crochet. De tejidos sabe un montón. Un punto al derecho, un punto al revés. Con angora o con maír, con fana o con algodón, el tejido es mi pasión. Su colección privada es digna de un museo de arte. Manta hidratante trenzada, tejida con seda y cachumira. Medias termoactivas tejidas en punto cruz con lana de angora. Almohadones calientapiés, tejidos en zigzag calado. Bermudas dinámicas, tejidas en punto de canal inglés con hilos de bambú. Delicado tapete, tejido con hilo de nylon para toda ocasión. Pasa montañas, discreción asegurada. Tejido con acrílico en punto jersey. Y finalmente, la obra maestra de Héctor. Un tejido excepcional para la chica que ama. Leopoldina. Ella es tan bonita. Leopoldina también está enamorada de Héctor. Por ella, él intenta hacer las piruetas más extraordinarias. Pero entre bambalinas, Héctor despierta celos. Extraordinariamente fuerte. Extraordinariamente fuerte. Ya no se está cansando con sus musculitos este Héctor. Repiten exasperados una y otra vez Gedeón y Leonardo. Una noche, después del espectáculo, los domadores lo desafían. A ver, Héctor, ¿quién es el más fuerte? Seguro que ante nuestros felinos eres menos valiente. ¿O acaso tienes el valor de enfrentarlos con tus propias manos? No, gracias, no me importa el desafío, responde Héctor. Leonardo y Gedeón lo miran alejarse asombrados. El hombre extraordinariamente fuerte se niega a combatir. ¡Qué cobarde resultó ser! exclama sorprendido Leonardo. Yo diría que esconde algo, dice Gedeón. Intrigados, los domadores deciden espiar a Héctor. Héctor no sospecha nada. En su escondite ya puso manos a la obra. Al verlo, Gedeón y Lonea y Leonardo no pueden creerlo. ¡Ja, ja! ¿Quién lo hubiera dicho? Dice burlándose Gedeón. ¡Ja, ja, ja! Cuando se lo contemos a los otros, ya verás. Será el fin de los Héctor de aquí, Héctor de allá, continúa Leonardo. Vamos a ponerlo en ridículo. De aquí en adelante, será Héctor el hombre extraordinariamente perdido por el crochet y enloquecido por el tejido, dice Gedeón. Durante la noche, Gedeón y Leonardo se dirigen sigilosos a la casa de Héctor. Alrededor, todo es silencio. Solo se oye el silbido del viento, el canto lejano de las ranas y de vez en cuando, un ronquido extraordinariamente fuerte. Con mucho cuidado, Gedeón y Leonardo abren la portezuela, se deslizan en el escondite y se apoderan de todos los tejidos. Con sus pequeños tejidos, haremos una linda exposición para Héctor el tejedorcito. A la mañana siguiente, Héctor toma el camino que lo lleva hasta la carpa. El viento sopla suave y las hojas revolotean con gracia. Inmerso en sus pensamientos, no percibe el revuelo que hay a lo lejos. Cuando llega la entrada del circo, curiosas sensaciones se apoderan de él. Sus pantorrillas comienzan a temblar, sus bíceps a desinflarse y sus bigotes a estremecerse. Allí, colgados de la carpa, a la vista de todos están expuestos sus tejidos. Leonardo y Gedeón lo señalan con el dedo riéndose. Y aquí está, señores y señoras, el autor de estas magníficas obras. Héctor, el hombre que parecía tan extraordinariamente fuerte, pero que es en realidad el hombre que está extraordinariamente perdido por el crochet, enloquecido por el tejido. ¡Ja, ja, ja! Héctor se siente humillado. De pronto, el viento comienza a soplar más fuerte. Sopla y silba. Las ramas se agitan. Una tormenta se desata sobre el circo extraordinario, llevándoselo todo. Los tejidos, los sombreros e incluso la carpa. Cuando por fin regresa la calma, todo se ha volado. Leopoldina, al no ver a Héctor, decide salir a buscarlo. ¡Oh, mi Héctor! Ojalá que no le haya sucedido nada. Cuando Leopoldina finalmente ve a Héctor, lo encuentra sentado en la puerta de su casa rodante muy afligido. Entre sus manos, guarda un pequeño tejido. Aquí tienes, Leopoldina. Es el único que no se llevaron. Lo hice especialmente para ti. Leopoldina corre a abrazar a Héctor y le da un dulce besito. Con tu talento, Héctor, todavía estamos a tiempo de salvar el circo. Enseñanos a tejer. Sin perder un minuto, Héctor y Leopoldina reúnen al resto de la trope para tomar todos juntos una clase de tejido improvisada. Un punto al derecho, un punto al revés. Con angora o con moair, con fana o con algodón, el tejido es nuestra pasión. Desde ese día, la gente viene de todas partes para ver el espectáculo del circo extraordinariamente dulce. Héctor y Leopoldina siguieron juntos para siempre. En cuanto a Gedeón y Leonardo, nunca más se supo de ellos. Se dice que continúan corriendo en busca de nuevos trajes. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Esto fue Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte, de Magali Leuch.